Hola, muy buenas. Recorrer nuestra geografía en forma gráfica es maravilloso. Para hacerlo, ya se encuentra al alcance de todos una obra que recoge con lujo de detalles el territorio del departamento de Santander en Colombia. El autor de esta obra es el profesional de la filosofía Carlos Nicolás Hernández, con la parte gráfica del conocido maestro de la fotografía César Mauricio Olaya Corso. Nos acompaña entonces el doctor y maestro de este tema, Carlos Nicolás Hernández. Cuéntenos sobre este documento. A ver, Bernardo, este libro se hizo fruto de la pasión que nosotros tenemos por reconstruir la cultura y los tejidos de la cultura y las opciones que ofrece la región, nuestra geografía, para el turismo de aventura, para el turismo de tradición, para el redescubrimiento de Santander como un potencial turístico para el mundo. Lo hicimos recorriendo el máximo del territorio humano y geográfico de Santander. Ese fue el propósito durante un trabajo aproximadamente de dos años y medio. Bueno, Carlos Nicolás Hernández, ¿cuántas páginas tiene esto y cuántas gráficas agrupa? Este libro está estructurado con 750 fotografías, 300 páginas en una edición de gran formato. Es un libro que pesa 2,3 kilos de cultura santandereana en la edición más importante desde el punto de vista estético, artístico y humano que se ha hecho en toda la historia del departamento de Santander sobre nuestra geografía sentimental. Bueno, sin duda que esto es un trabajo en el que usted ha gastado mucho tiempo y también recursos económicos. ¿A cuánto ascendió o cuánto puede costar estas obras? La edición costó 155 millones. Buena parte de esta inversión nos la respaldó el doctor Horacio Serpa Uribe, hay que reconocerlo. Sin él hubiera sido imposible porque nosotros no estábamos en capacidad de hacer esta inversión tan alta más toda la inversión que habíamos hecho de recorrer durante dos años largos todo el territorio de Santander. ¿De dónde y cuándo nació la idea de ponerse a trabajar para hacer esta publicación? Bueno, yo toda la vida, desde que salí de la Universidad Nacional, yo soy filósofo de la Nacional de Colombia, me dediqué a la producción de libros sobre temas nacionales, temas regionales, culturales, locales y sobre temas de lo que es recuperar la literatura infantil y juvenil de los grandes escritores colombianos. ¿Qué se propone realmente con este libro? Con este libro tratamos básicamente de convocar a los santandereanos a sensibilizarse por su propia cultura y a saber que es un potencial para generar empleo en una de las industrias más prósperas del planeta que es el turismo y el cañón del Chicamoche en este momento con su parque, con su teleférico, toda la cultura de las comidas montañeras, la comida del río Magdalena, todas las tradiciones, la religiosidad popular, todos estos elementos del lenguaje de la vida del santandereano hay que incorporarlos a ese torrente universal del turismo. Yo creo que todo libro es esencialmente un embajador de la cultura. Los libros son viajeros, siempre los libros están anónimamente viajando en los aviones, en los barcos, en los carros y es muy placentero ver uno descubrir, por ejemplo, que en la Embajada de Egipto estaba un libro mío de hace muchos años en manos de una embajadora. Para uno es muy grato eso, de saber que los libros son anónimos viajeros portadores de la cultura de los pueblos y esa es la misión de este libro de Santander. Muchos de estos libros ya han empezado a viajar por Europa, por Estados Unidos, por América Latina. Le agradecemos al profesor Carlos Nicolás Hernández por la descripción que ha hecho de la obra gráfica del departamento de Santander en Colombia. Gracias.